No fijarme en ella y su manera de actuar Acá estamos, estamos acá esperando ahí la pintada final, ahí ansioso Mientras tanto quiero verla ahí a Florcita y a Lara que están terminando sus actividades Yo estoy terminando acá, lo único que falta hacer es el relleno, ya lo puse Le pones la tapita encima, un poquito de presión Y no te dije cuánto va al horno, aproximadamente 20 minutitos Así bien, bien bajito la pintás con un poquito de huevito, por qué no Si no directamente así como está, queda súper bien La pintás con huevito y al horno, 20, 25 minutos, 180 grados Tenés listísima esta torta de ricotta para compartir en familias O por qué no, con amigos, súper, súper rico y súper fácil Cuando vuelvas a Santi te la subo al Facebook, por supuesto Muy bien, va al horno eso Después continúo con Larita porque ahora estoy ansiosa de verlos a los chicos ahí con la pintada inicial A ver Sandy, acá estamos en la escuela, estamos por empezar a pintar Aquí tenemos los refuerzos, como dijo el director, presente acá el amigo Kevin, es el oficial de cargo del estragamento de Solano Hola Kevin, mucho gusto Hola, buen día, encantado de participar Y bueno, dando una mano como hacemos siempre con el profe, con el dire A este colegio y somos una de las partes integrantes de lo que es la red Charca Salaberry Que es una red que se compone de varias, varias, varias piezas Tenemos instituciones intermedias, tenemos colegios, instituciones de salud Y nosotros como institución somos parte de todo esto De esta comunidad, todos ayudando Bueno, acá vamos a empezar a pintar Acá tenemos en el piso el protector Que si los chicos me ayudan nos vamos a terminar de estirar para allá Contra la pared Vayan estirando Y abrimos los tachos de pintura y queremos ver brochas en manos ¿O no, Lucas? Muchas brochas Brochas en manos Con mucha organización Dale que su alejía va a quedar muy pero muy bien Este... Y bueno Todos contentos Guarda con la pintura que está llenita Me acabo de pintar la camisa Y cosas que pasan, viste ¿Pintamos? Tenemos un toque Pintamos, pintamos Lucas, pasamos un balde De pintura blanca Ahora sí, estamos preparados para comenzar a pintar el colegio Voy a poner esto El gorrito Bueno, ¿cómo hacemos muchachos? Tacho blanco, pasamos Tacho blanco, te pasamos A ver Guarda, eh Contra la pared Tacho Vamos Permiso, chicos Acá Y ahora muchas manos con brochas ¿Dónde están las brochas? ¿Quién va a dar la primera pincelada? Su nombre Melina Bueno, inaugure esta pared Vamos Cuidado con los cerámicos Mucho cuidado Bueno, todos a pintar el dinero Vamos chicos, vamos Vamos muchachos, dale Bravo, un aplauso Pincelada inaugural Bueno gente, lo que les pido es Que entre todos nos organizemos un poquito Y empezamos a pintar ¿Quieren? Un poco para allá, un poco para acá Y después vamos a estar repartiendo las pinturas por las aulas Y vamos a pintar todo el colegio ¿Qué les parece? ¿Está bien? Muy bien chicos, me encanta Arranquen a pintar ahí todo el colegio Porque sé que hay un montón de partes que necesitan de muchísima pintura Antes quiero agradecer a todas las personas que colaboraron Para que esta jornada solidaria sea posible Vamos a ir despacio y día a poco Agradecemos a Leandro y César Por la donación y colocación de los espejos de Ruiz Días Cristales Muchísimas gracias a ellos Agradecemos a Ciencias para Todos Una vez más nos acompañan en esta campaña solidaria Con cada escuela Con sus increíbles juegos de ciencia Con sus microscopios Gracias a Carrefour Por sumarse también en este acto solidario Especialmente a Cecilia Albornoz A Valeria Diciara A Cristian Pasos Y a Carlos Velasco También por sumarse en este acto solidario Donando pelotas Donando gorros de lana Que también los necesitaban los chicos ahí en el cole Por supuesto también a Pinturas Casalia Que se suma a esta cruzada solidaria Pintando la escuela Agradeciendo especialmente a Pablo Chacama Que nos dio la posibilidad de recibir Esa cantidad de pintura tan necesaria Agradecemos también a Norberto de Top Red Porque los chicos tienen ahora Redes de bola Y también ahí en el colegio Que les hacía falta Así que muchísimas gracias A Romina Sibori Y a toda su familia Por haber facilitado esa fotocopiadora Muchísimas gracias a Daniel Y Rodolfo de la empresa Somosútiles.com Por los útiles escolares Que donaron para todos los alumnos Y por supuesto Y un agradecimiento enorme A todas las personas Que colaboraron Que donaron ropa Que donaron calzado Que donaron útiles Especialmente Vamos a agradecerle A Marta Silva Marta Silva No solo tuvo la amabilidad De acercarse a la televisión pública Sino de lograr Entrar a la televisión pública Y tocar nuestra puerta de producción Para quedarse tranquila Y asegurarse De que las donaciones iban a llegar Así que Marta Te podés quedar tranquila Que las donaciones Ya están en el colegio Y desde acá Te agradecemos a vos Por representar A toda la comunidad solidaria A todo nuestro país Que como siempre Se suma en un nuevo Acto solidario En este caso En mil manos a la obra De verdad Estamos muy felices De poder lanzar Esta cruzada solidaria Y los chicos Están pintando Y están ¿Me escuchan chicos? Ahí Te escucho perfectamente Estamos todos contentos Estamos pintando La primera aula nomás Estoy con Claudio Claudio es todo un pintor usted Un mango de Claypool Y Ana ¿Qué siente en este momento? ¿Cómo va a querer el colegio? Una emoción grandísima Y les agradezco a todos Muchas gracias Ana Y nos despedimos Nos tenemos que despedir Nos pedimos pintando Dale Luquita Muchísimas gracias A todos ahí en el móvil Muchísimas gracias A todos Claypool De verdad es un placer Hacer mil manos En esta cruzada solidaria Nos volvemos a encontrar La semana que viene Buen fin de semana para todos Gracias por estar del otro lado Chau Dar es dar Y no decirle a nadie Si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta Del por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda Porque no te detenes Yo te digo que Dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas Simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie No hay nada que explicar